Guadalajara Guadalajara La pesca del río Sin ti no lo más nunca he servido Guadalajara Guadalajara Con esa pura tierra volcada ¡Ay, de repente el pebrito! Oh, solo los cerritos Hace más tres que dulce tepache para la viria junto al mariachi En los parianos y alfarerías, melancotrista y melancolía Ay, Guadalajara rosa, quiero decirte una cosa Tú me conservas, agua del pozo, en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Guadalajara, Guadalajara Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana Quiero cantar sus volcanes y sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales y que me cubra la tierra Que es una de los magueyales y que me cubra la tierra Que es una de hombres cabales, voz de la guitarra mía Al despertar la mañana, quiero cantar la alegría A mi tierra mexicana, a mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti 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 Que a las mujeres les da el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa Se queda en el puro suero Por eso yo vivo errante Sin confiar en el amor Cariñito de un instante Y no volverlo a saber Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Cariñito de un instante Y no volverlo a saber No hay que estar comprometido En las cosas del querer Solterazo con marido Siempre duela la mujer Aunque me veas inocente En las cosas del amor No me gusta lo mejor Consumo de lo mejor Aunque me veas inocente En las cosas del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Los amores más bonitos Son como la verdolaga Como males pones tantito Y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jalón Se acabó Y tienes otra ventaja Que cuando ya se te pasa Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren liar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Música Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa, como el cantor. Música 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 Ay, 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 no llores las piedras jamás, palomas, ¿qué van a saber? De amores, cucurrucucú, 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 paloma, ya no le llores. ¡Gracias! 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 Música Soy soldado de Levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de Levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. Música Música Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Disimula tu tristeza, corazón apasionado. El que nace desgraciado, desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Música Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza. Música Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. El que nace desgraciado, desde la cuna comienza, desde la cuna comienza a vivir martirizado. Corazón apasionado, disimula tu tristeza. Música Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Música Y digo lo que yo siento, por todos los lugares. Música Aquí vine porque vine, a la feria de las flores. Música No hay cerros que se me empine, ni cuacón que se me aplode. Música En mi caballo retinto, he venido de muy lejos. Y traigo pistola al signo, y con ella doy consejos. Música Atravesé las montañas, por venir a ver las flores. Música Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. Música Aunque otro quiera cortarla, yo la debise primero. Y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver tras cantada, en el muerto de mi casa. Música Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. Música 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 Voy a cantarles un corrido muy meditado. Lo que ha pasado en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, Música Que fue borracho, parrandero y burlador. Juan se llamaba y lo apodaban chía rasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaban. En esos campos no quedaba ya un amor. Música Un día domingo que se andaba emborrachando. Música A la cantina le corrieron a pisar. Música Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Música No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pístoles en manos se le echaron de a montón. Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero. Música Y las palomas van volando al pedregal. Música Bonitos toros llevan hoy al matadero. Música Que buen caballo va montando el capogán. Música Ya las campanas del santuario están doblando. Música Todos los fieles se dirigen a rezar. Música Y por el cerro los rancheros van bajando. Música A un hombre muerto que lo llevan a enterrar. Música En una choza muy humilde llora un niño. Música Y las mujeres se aconsejan y se van. Mientras su madre lo consola con cariño. Mirando al cielo llora y reza por su cual. Aquí termino de cantar este corrido. Música Dejo al ranchero charrasqueado y burlador. Que se creyó de las mujeres consentidos. Que fue borracho, parrandero y jugador. Música 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 Ya no estás más a mi lado corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte. Para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba. El amor que me brindaba. El calor y tu pasión. Es la historia de un amor. Como no hay otra igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Ay que noche tan oscura. Toda se me ha de volver. Ya no estás. Más a mi lado corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte. Para siempre sufrir más. Música Música Es la historia de un amor. Como no hay otra igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Ay que noche tan oscura. Toda se me ha de volver. Ya no estás. Ya no estás. Más a mi lado corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol, y del sol Y la arrullió la vida viana de la brisa y el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Reclusión, reclusión Amo, lloro, canto y río Con que vele de pasión, con que vele de pasión Amo, lloro, canto y río Para adornar ribas clines del potro más corredor Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol Amo, lloro, canto y río Amo, lloro, canto y río Con que vele de pasión, con que vele de pasión Amo, lloro, canto y río Para adornar ribas clines del potro más corredor Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol, del sol, del sol Amo, lloro, canto y río Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se luz Lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se luz Lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay Tenía mi brieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay, que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quede yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me iba a olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije, brieta, te vas conmigo ¿O no te gusta lo meditar? En un caballo flor de trato Te irás al lado de un general Vieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó un día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no saberse el hombre tan real Hombre de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan más A las conchitas y caracoles También las perlas del ancho mar Pero la ingrata por lo que hiciste Caro, gritaro, tú lo has de pagar Sé que jamás he de olvidarte Sé, sé que te quiero toda vida Que en mis huesos yo te di mi vida entera Te lo juro, soy sincero, corazón Ven, junto a mí solo un momento Ven, que tus besos me hacen falta Que no ves que por tu amor Me estoy muriendo Yo te quiero, soy sincero, corazón Yo te quiero, soy sincero, corazón Ven, junto a mí solo un momento Ven, junto a mí solo un momento Ven, que tus besos me hacen falta Que no ves que por tu amor Me estoy muriendo Yo te quiero, soy sincero, corazón Oh, 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 oh Deja que salga la luna, deja que se mete el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Ay, la, 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 la Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Nací en Chihuahua en 906 En un tapete bajo un ciprés A los dos años que hablaba inglés Pa' todos hombres a la edad de tres Pancho, Pancho López Chiquito pero matón A los cuatro años sabía montar Su cara fina sabía pulsar A treinta metros lo veía pagar Un ojo a un piojo y sin apuntar Pancho, Pancho López Valiente como un león A los cinco años sabía bailar Tocar guitarra y hasta cantar Y su papá lo dejaba fumar Y se emborrachaba con curumezcal Baby, baby, baby croate A la cárcel fue a parar A los seis años se enamoró Luego a los siete pues se casó Lo que tenía que pasar pasó A los ocho años papá resultó Pancho, Pancho Villa Se fue a la revolución Aquí la historia se terminó Porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es No vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López Viviste como un ciclo En la historia de la historia Hay una sesión Gracias por ver el video.